Un sentimiento musical, auténtico y original Evelyn Flores ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que nunca vuelva! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que me dice! Amidita mía, ¿por qué lloras tanto? ¿Por qué sufres tanto por ese amor? Si él quiere irse, si quiere marcharse, deja que se vaya y que no vuelva más Amidita mía, ¿por qué lloras tanto? ¿Por qué sufres tanto por ese amor? Si él quiere irse, si quiere marcharse, da su pasaje y que no vuelva más Si él quiere irse, si quiere marcharse, deja que se vaya y que no vuelva más Con esa chiquilla, con esa chiflada, que se vaya lejos y que no vuelva más Si él quiere irse, si quiere marcharse, deja que se vaya y que no vuelva más Con esa chiquilla, con esa chiquilla, con esa chiquilla, con esa chatarra, que se vaya lejos y que no vuelva más ¡Eso! ¡Ángel Brella! ¡Orquesta! ¡Show Internacional! ¡Eso! ¡Así se canta! ¡Así se baila! Oye amiguita, sigue adelante, lucha por tus hijos, que seas feliz Nunca permitas que te haga daño, esa persona sí te quiere a ti Oye amiguita, sigue adelante, lucha por tus hijos, que seas feliz Nunca permitas que te haga daño, esa persona sí te quiere a ti No permitas que te haga daño, que te respete y te valore Así, 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 así se goza, así se baila una bandecita ¡Guau! ¡Sí, así, 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 así! ¡icky! ¡Sí, sí, así! ¡Sí, sí! No, only, 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 no, no, nomen